Me encuentro con Lisandro Duque Naranjo, guionista y director de cine, fue director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, autor de varios largometrajes como El Escarabajo, Milagro en Roma, Los Niños Invisibles y Actores del Conflicto, proyectos que han sido reconocidos mundialmente en festivales en España, Canadá, Grecia, por nombrar algunos. También Lisandro es columnista del diario El Espectador y profesor de dos universidades importantes del país. Maestro, muy buenas tardes, es un honor estar con uno de los directores más importantes en la historia del cine colombiano. ¿De dónde nace la idea de involucrarse en la industria fílmica? Yo creo que yo tenía inconscientemente la vocación de hacer cine algún día, incluso desde tiempos en los que yo no... en los que era imposible pensar que eso alguna vez fuera a ocurrir en Colombia. Porque yo dirigí cuando estaba en bachillerato en mi pueblo un programa de crítica de cine donde comentaba por radio, por la emisora del pueblo, Radio Sevilla, donde comentaba las películas que había visto el fin de semana. O sea que en cierta medida ahí había una larva de pasión, de seducción por lo cinematográfico. Y además escribía crítica de cine, más literatura que crítica de cine en El Espectador cada domingo. Sin duda alguna la película No Niños Invisibles logró llegar al corazón de los espectadores por esta hermosa historia de inocencia de estos pequeños. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con niños? Pues mira, trabajar con niños era la primera vez que me ocurría a mí. Yo había escrito ese guión, ya había convivido con esos niños en el campo de la ficción, digámoslo así, de la creación casi literaria del guión. Y después me tocó enfrentarlos como seres reales a unos actores. Fue estableciendo ya con los personajes de estos niños proyectados en la pantalla. Una comunicación parecida a la que yo logré con ellos mientras los dirigía, lo cual me agrada mucho, por supuesto. Es un premio de la película y de la vida para mí. Hablando de niñez, ¿algún recuerdo en especial de su amistad en la infancia y su época universitaria con el excomandante de las FARC, Alfonso Cano? Sí, yo estudié Antropología con Guillermo Sáenz, quien posteriormente tuvo el nombre de combatiente de Alfonso Cano. Y fue abatido por el ejército hace dos años, ya o tres. Pero guardo de él, de los tiempos en que éramos frecuentes, nos veíamos a diario, trabajábamos en iniciativas de orden político, académico, etcétera, cultural. Tengo recuerdos muy gratos de esa relación y de esa amistad con él. ¿Quién es Gabriel García Márquez para Lisandro Duque? Yo a García Márquez es inevitable que lo valore desde dos perspectivas. Una, la principal, como escritor. El hombre, a través de cuya literatura, Colombia comenzó a tener una representación de sí misma, muy coherente. Pero además García Márquez y lo macondiano, no solamente nos enseñaron a nosotros, los colombianos, nos revelaron lo que éramos nosotros mismos, nos puso un ejemplo, un espejo para que nos sintiéramos identificados, reflejados, sino que también nos instaló en todo el planeta como sujetos de la cultura, nos hizo reconocer como colombianos por fuera del mundo. Pero además hizo que en el resto del mundo, en el resto de países, los que lo van conociendo a través de la lectura de sus obras, sientan que pueden descubrir también en lo macondiano que hay en sus propios países y culturas. ¿Cómo va el futuro del cine en Colombia? El futuro del cine es ya. Estamos en él. Porque el mundo ha tenido un desarrollo tecnológico enorme en los últimos 15 años. Y ese desarrollo tecnológico ha influido enormemente en la cultura digital, ha masificado, hecho accesible las cámaras para todo el mundo. Hoy en día todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, que es un teléfono celular, pero tiene un uso fundamental que es la captación, el registro de imágenes de movimiento. El futuro de la actividad audiovisual es ya. Y ahora lo que queda es que se perfeccionen, que haya muchos más talentos. De todos esos accesos a narraciones novedosas por parte de todo tipo de personas, cabe mucho que esperar. Y eso es un proceso en el que nunca podemos pensar que ya llegamos. Nunca debemos pensar eso. sino que siempre debemos pensar que estamos a punto de llegar. Pero que cada que creemos que estamos llegando decimos, uy no, falta otro pedazo. Y así hasta el infinito. Eso es muy importante. Un arte, un oficio, un lenguaje nunca puede creer que ya llegó. Ni pretender que alguna vez hay que llegar. No. Esos son momentos que se van cristalizando poco a poco a lo largo de un proceso. Maestro, hemos tenido la oportunidad de leer sus columnas los fines de semana en el diario El Espectador. ¿Es posible lograr la paz en Colombia? Lograr la paz en Colombia. Yo espero que sea posible. Deseo que sea posible. Pero me da la sensación a veces de que 60 años de conflicto armado, de resolverlo todo o de ver que todo se resuelve a las malas a punta de bala. Pero aún así no quiero pensar que Colombia está inevitable y fatalmente ligada a una supuesta cultura de la muerte y de la violencia. Espero que eso no sea cierto. Un artista soñador con miles de historias que contarnos. Lisandro Duque, mil gracias. Vale, con mucho gusto. Gracias. Gracias.